Hoy se ultimaban los últimos detalles en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos para que mañana abra sus puertas Trending Hotel, que pretende convertirse en un gran espacio de networking con más de 60 empresas y profesionales del mundo hotelero y que incluirá 5.000 metros cuadrados dedicados a la comercialización y a la celebración de un ciclo de conferencias con referentes provinciales del mundo de la arquitectura que tienen una proyección internacional. Con 82.160 plazas hoteleras en abril de 2015, la Costa del Sol aglutina la mitad de las camas disponibles en todo el litoral andaluz en el último lustro. Además, las plazas en todos los establecimientos turísticos de la provincia de Málaga han aumentado un 27% y los hoteles un 7%. En este sentido, los organizadores de Trending Hotel dejan patente que los grupos hoteleros nacionales tienen cada vez más clara la importancia de la renovación de sus instalaciones e incluso la temática de ambientes para ofrecer valor añadido a los turistas. Así está previsto que en las citas profesionales de Trending Hotel participen empresas de equipamiento hotelero procedentes de Portugal, Italia y toda la geografía española, con marcas que se han convertido en referencias mundiales del sector. Se darán cita a grupos hoteleros y también diversos ámbitos profesionales relacionados con esta industria como diseñadores, arquitectos, interioristas o paisajistas. Otro de los atractivos de Trending Hotel será el ciclo de conferencias previsto que contará con la presencia, entre otros, de tres arquitectos malagueños con proyectos internacionales, Ángela Senjo, Salvador Moreno Peralta y José Seguí. Además, este gran evento de contract español contendrá un taller los días 18 y 19 de junio sobre las posibilidades y los atractivos de internacionalización en el mercado europeo y mexicano de la mano de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda.